Bueno, vamos a empezar el directo hablando de marca, ¿vale? Así he titulado el directo, así como lo he titulado, que no lo recuerdo, así actúa marca cuando no tiene nada que vender. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque como habéis visto en la foto de la miniatura, la portada del marca ha sido Diego Pablo Simeone, con esos 500 partidos. Hoy no ha pasado nada en el Madrid, parece ser que no quieren, señores, digamos, hablar mucho de lo que pasó en el Real Madrid-Granada, así que le dedican los 500 partidos a Diego Pablo Simeone. 500 partidos hace ya, ¿eh? Me gustaría hablar un poquito de esos 500 partidos de Simeone que empezaron, bueno, con un poco de dubitativo, ¿no? Comenzó una etapa en el Atleti en el que nos eliminaron de la Copa del Rey el Albacete, que nos eliminó, señores, el Albacete de la Copa del Rey, que comenzó con ciertas dudas porque el proyecto no convencía. Simeone tampoco es que tuviera mucha experiencia entrenando en banquillos de alto nivel, aunque en ese caso, en ese momento, Simeone, pues digamos que venía un equipo que no estaba, ni mucho menos que tú pudieras decir, entre los top-top de Europa, ¿vale? Sí que era un equipo importante en España, pero digamos que estaba más pendiente de abajo que de arriba, y su meta principal era quedar entre mínimo el Europa League, mínimo. O sea, ahora mismo el Atlético de Madrid queda en el Europa League y es un fracaso estrepitoso. Ya me parece fracaso pelear por el tercer puesto, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, aquí en la portada del marca, dicen, Simeone cumplirá ante el Getafe medio millar de encuentros oficiales desde que debutara en Málaga en enero de 2012. Solo ha perdido uno de cada diez partidos disputados. Ya, bueno, pero sin criticar a Simeone y sin dejarme llevar mucho por mis opiniones, me gustaría ver cuántos empates ha tenido Simeone. O sea, me gustaría verlo, de verdad. O sea, porque te dicen, vale, bien, no, ha perdido uno de cada diez partidos, pero, pero, señores, ¿cuántos ha ganado? ¿Sabes? O sea, a lo mejor ha ganado seis, ha empatado cuatro, o ha ganado cinco y ha empatado cinco, o ha ganado cuatro y ha empatado seis. Veremos. El Atleti se forjó así, este Atleti que vemos hoy en día se forjó así, a base de trabajo, de esfuerzo. Así ganamos la Liga de 2013-2014, así ganamos las Europa Leagues, así ganamos un montón, un montón de títulos. La Copa del Rey, famosa con el gol de Miranda, y de verdad que mucha de la parte de eso, de la culpa de todo esto que ocurrió al Atlético de Madrid, la tiene Diego Pablo Simeone, y eso, eso es impepinable, eso nadie se lo puede discutir a Simeone, ni nunca se lo va a poder discutir nadie. Yo sí que es verdad que, personalmente, desde 2016, yo creo que la final, la última final de la Champions, viene estancándose hasta quizá este año que ha vuelto a encontrar otra manera de jugar o de representar su juego que va más acorde con los jugadores que tiene, ¿vale? Con lo cual, pues, todos contentos, todos felices, sobre todo la gente que es del Atleti, los otros, a lo mejor, los que no seáis del Atlético de Madrid, seguramente, o puede ser que no, pero yo creo que a la mayoría os cae mal Simeone por su planteamiento, por su estilo de juego, por X o por Y, pero, pero de verdad, ¿eh? Para los que somos del Atleti, no sabéis lo importante que ha sido este tío y lo que es, a día de hoy, en que el Atlético de Madrid esté peleando codo con codo con Madrid y Barça y que le haya podido ganar una liga, llegar a dos finales de Champions, ganar una Copa del Rey al Madrid, es muy importante. Por eso es tan importante que siga cumpliendo partidos, pero, 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 aquí viene mi pero, que, señor Simeone, que no se relaje. Solo le pido eso, que no se relaje, que no venga a decirnos que él sigue manteniendo la misma filosofía que hace nueve años cuando llegó, ocho, bueno, ocho o nueve años cuando llegó, no puede ser. A día de hoy no puedes mantener esa filosofía con los jugadores que tienes. Ganaste la liga con unos obreros y ahora estás jugando con un ejército de calidad, ¿vale? Con armas de última tecnología, como podríamos decir. Entonces, yo es la única pega que le pongo y que le pondré siempre, que desde el, desde el, desde el día, o sea, desde la temporada 16-17 hasta quizá esta anterior, ha sido cuando más se ha relajado. Yo le he echado en cara muchas cosas, una de ellas, también te digo, el partido del, del A-Speak, ¿vale? El no sacar a tus estrellas, no sacar a tu pichichi, no sacar a Joao. Eso fue un síntoma de relajación total, de que o no confiaba, o no creía, o subestimó al rival, que también puede pasar. Yo no entendí muchas cosas. Sigo sin entender por qué contra el Madrid hace los partidos que hace, porque la verdad a mí no me gustan absolutamente nada los partidos que hacemos contra el Madrid. A pesar de que en la Supercopa del año pasado les competimos bien, si no llegase por el verde y con un poco de suerte de, de Morata, podríamos haberlos, haberlos ganado la Supercopa perfectamente. Pero bueno, Chapo, Simeone, quédate muchos años más. Si vas a seguir con la filosofía que estás teniendo en la, en la temporada 20-21, quédate muchos años más. Sigue trayendo buenos jugadores, sigue defendiendo al Atlético de Madrid como lo has estado haciendo. Y de verdad, aunque te critique, aunque yo le critique, señores, estamos a muerte con Simeone. Pero a muerte, a muerte. De verdad. Un día os enseñaré mi, mi, mi nick, bueno, mi frase, la frasecita de esta del perfil de WhatsApp, para que veáis desde qué día la tengo puesta y qué tengo puesta. Para que veáis que yo, por mucho que critique a Simeone, yo lo quiero mucho. Está claro, ¿eh? La frasecita de esta del perfil de WhatsApp,